Muy buenas a todos, en este vídeo voy a jugar a Firmament, que es la nueva aventura gráfica de los creadores de Mist, Obduction, Riven, entre otros. Este juego lo podéis jugar tanto en pantalla como en VR. Así que dicho esto, vamos a ver qué os parece. ¡Vamos dentro! Y una vez dentro, primero de todo, vamos a ver los ajustes. Controles, modo de navegación. Aquí tenemos el movimiento libre, que aquí lo dice el movimiento suave, o el teletransporte, para todos los gustos. Yo lo dejo en movimiento libre. Modo de giro, el suave o el rápido por grados. Yo voy a dejar el suave, aunque para mi gusto es demasiado rápido, pero tampoco se puede cambiar. Control izquierdo, aquí también han pensado en la gente que es zurda, que eso está guay. Orientación del movimiento, si lo dejamos así, iremos a través del visor. Si lo cambiáis, pues será a través del mando, ¿vale? Es un poco raro esto. Yo lo voy a dejar ahí. Este lo voy a dejar tal cual. A ver, un momento. En pantalla... Ya está en español, en audio nada... En gráficos. Yo lo tengo puesto así. No puedo ponerlo en más resolución. No sé por qué no me deja ponerlo a más de 1080. Sí que he activado el DLS, porque para mí se ve mejor que sin activar. Y bueno, lo dejo tal cual. Que es como me venía. Aquí también le podéis dar para que directamente detecte vuestro PC. Pero yo como también lo estoy grabando, lo voy a dejar así. Así que a ver esto... Ahí. Vamos a poner nueva partida. Ok. Estoy en una caja. Y ahora sí, aquí ya empieza la aventura. Una chica parece de la nada. Bueno, aquí estamos, finalmente. He cambiado el giro suave que había puesto al principio por el giro rápido a grados. Porque es que el suave es tan rápido que no se puede jugar bien. Así que lo he cambiado por grados. Esto es la que es historia. Voy a dejar que la chica hable. Voy a coger esta herramienta, que es la primordial para hacer los puzzles. Y me la aspiro. Ahí. Por el libro, cojo el libro, paso la hoja y fijaos que detallazo que viene escrito en español. Esto pues, se agradece el esfuerzo. Y por aquí... Ahí. Ve a ponerla junto, utiliza el botón de agarre y cualquier de los dos mandos para tomarlo. Vale, cojo la... Esta herramienta. El foco... Y aquí me pone, cerrar o abrir. Cerrar izquierda, abrir derecha. Así que, queremos abrirlo. Muy bien. Aquí no podemos coger nada. Así que abrimos también esta puerta. Y ahora, abrimos la cúpula. Y aquí ya se revela el escenario del juego. Que me ha recordado a otra ventura gráfica que se llama Siberia. Que también me ha molado bastante. Mirad que guapo. Es beautiful, sí. Majestuoso. Las letras se ven un poquito... Pequeñas. Pero bueno, como tampoco me voy a fijar mucho a los diálogos. Bueno, cojo la herramienta. La enfoco allí. Y aquí me dice levantar. Pues, a la derecha. Y levantamos el mecanismo. Muy bien. Ya podemos pasar. Si pulso el stick derecho hacia adentro, tengo teletransporte. Si lo vuelvo a pulsar, pues otra vez tengo el movimiento libre. Vale, primero vamos a ir por aquí. Para que veáis dónde tengo que ir. Debo conseguir pasar esto. Pero como veis... Aquí hay un precipicio. Así que vámonos a... Esa grúa. Tienen que ajustar un poco el... O sea, optimizar un poco el rendimiento. Porque a veces... Como que da algún bajoncillo. Y no sé. No acaba de ir cómodo del todo. Aunque también estoy grabando. Y por eso también afecta más. Pero bueno. Vale, cojo la herramienta. Aquí me puede levantar. Y tutut. No deja. Tutut. Oh. ¿Qué hacemos aquí? Pues... Aquí tenemos una escalera. Vamos a subirla. Muy bien. Tenemos esta grúa que tiene unas pinzas. Vamos a coger la herramienta. Y vamos a retroceder. Hacia allí. Tenemos que pasar por allí. Así que ya veis lo que tengo que hacer. Coger una de aquellas piedras. Vale. Una vez que estoy aquí. Voy a cambiar de orden con el botón. Y voy a poner. Bajar. ¿Eh? Ahora. Ahora. A ver si le ha cojo la primera. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Vamos a ver. Pensamos que entendemos. Sabemos que entendíamos. Hay subido. ¡Ey! ¡Ey! ¿Esto que le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a esto? ¡Un momento! ¡Bajar! ¡Un poco! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Así! A ver que yo voy a dar perspectiva. Vale. Ahora. ¡Ey! Un poco. Avanzar. Vale. Creo que es suficiente. ¡Vámonos de aquí! Fijaos que es un poco raro estas caderas. ¿Veis? Es... ¡Uh! ¡Uh! No sé. La mecánica sub-R. Molaría que le hicieran un poco de... No sé. Lo optimizaran un poquito. Vale. Pues ahora ya podemos ir. Hasta allí. También podemos correr, pero es súper... Mirad. Pulso el botón izquierdo, ¿ves? ¡Uy! Pero es súper rápido esto. Os podéis marear. ¡Oh! ¡No puedo pasar! Tiene que ir un poco más hacia arriba. Es lo que digo. Eh... Falla un poquillo. Esto con... En pantalla. Que yo lo estoy jugando en pantalla. Es más preciso que en VR. Un momento. Voy a atrás de subir. Corre, 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 corre. Y hay que subirlo un poco. Un poco. Ahora creo que sí. Vámonos. Tampoco tiene colisión, ¿veis? Está versión VR, pero ya os digo. Es un poco descafeinada. Y a ver si ahora puedo pasar. Vale, ahora sí. ¡Por fin! Tiene que haber bajado el puente de allí. No lo he hecho. Pero... Un momento. Voy a bajar este. Levantar. Y desde aquí. Creo que lo podrás ver. Sí. Me tengo aquí un atajo. Vámonos de aquí. Os voy a enseñar un poco los primeros pasos. Y también os voy a enseñar un puzzle. O sea, los puzzles. Pero hay uno en particular. Para que veáis que hay algunos que son mega complicados. Vamos a abrir aquí. Abrir. Entonces, sí. Como este puzzle, Me puede bajar en este lugar. Pero no quiero vivir con mis compañeros. Pero cuando te gusta, no te vuelves aquí. Un momento. Y... Comenzar. Vamos a ir. No podrás ver el desastre en los otros mundos. Aquí ha habido un tiempo de carga que si no recuerdo mal, en plano no... no está. Bueno, aquí accedemos a los diferentes biomas del juego. Esta zona se llama S1. Y aquí hay diferentes puertas que nos llevarán a diferentes sitios a hacer puzzles. Ok, por aquí... Y más cosas... Más libros... Bueno, yo voy a ir directamente para... Os voy a enseñar primero de todo un puzzle para que veáis hasta qué puntos son complicados. Y luego seguiré un poquito más lo que es la historia. Así que... Yulestone creo que me va a venir bien. Aquí vamos a poner... Voy a viajar a Yulestone. Muy bien... Comenzar. Venga, empieza la cosa. También habrá tiempo de carga. Os he traído a esta pantalla porque en este puzzle me he tirado yo... O sea, me he quedado atascado bastante tiempo para solucionarlo. Que tampoco voy a dar la solución, pero más que nada para que veáis la complejidad. A ver, vamos a ir primero por aquí. Voy a dar aquí... Que escorra. Correr. El objetivo es... A ver si puedo ir por aquí. Un momento. Creo que sí. No, creo que va a ser por aquí. Bueno, el objetivo de aquí es... ¿Veis que al fondo hay unas puertas? Tenemos que abrir las puertas. Pero para ello tenemos que darle a la electricidad. ¿Cómo se consigue la electricidad? Voy a ir por aquí. Un momento, no me quiero perder. Voy a poner a caminar. Si no corre demasiado esto. Bien, venimos por aquí. En vez de ir por aquí... Voy a venir directamente por aquí. ¿A qué sí que voy a dar un poco a correr? Es que... Caminar es demasiado espacio. Y correr depende cómo es demasiado rápido. Entonces, no sé. Un punto medio sería genial. Mirad, ya nos acercamos al puzzle. Aquí tenemos esto. Pero que ahora mismo... No tiene electricidad. No tiene energía. Esto es lo mismo. Ven, aquí ya. A ver, la por aquí... Este es el puzzle. Y ahora vais a ver un poco... De qué va. Este me tiró a mí... Pero tiempo, ¿eh? En pasármelo. Estaba a punto ya de tirar la toballa... Hasta que luego lo entendí. 115 voltios. Ahora mismo esto lo hago... Y no funciona. Y bueno, el puzzle consiste en... Hay una forma... Que moviendo... Todos estos aparatos... Fijaos ahora mismo... Yo si lo... Si le pongo... Tengo voltaje 25. Yo esto lo puedo mover... Izquierda o derecha. Y lo que tengo que conseguir... Es... Es... Un voltaje... Que es el que me pide la máquina... De 115. Y tenemos que hacer aquí... Que se pueden mover... Prácticamente todos. Por ejemplo aquí... Sin circuito. Bueno, este ya os digo... No lo voy a solucionar... Porque quiero que... 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 Esto es más que nada... Para que uno lo... Lo intente por sí mismo... Y se frustre como me he frustrado yo... Porque realmente... Eso es lo que mola de estos juegos. Que una vez que sacas el puzzle... Dices... Ostras, que bueno que soy. Pues nada... Este es el puzzle que yo por lo menos... El juego no me lo he pasado... Pero este ha sido de los que... De los que llevo... Eh... Hechos... De los que ahora me ha costado. Y luego tampoco es tan complicado... Como yo me esperaba... Pero bueno... Yo lo dejo ahí... Ya lo habéis visto. Ahora vamos a... Seguir un poco... La aventura. Venga, por aquí arriba... Yo creo que las mecánicas VR... Las podrían currar un poquito más, eh... Un poco más... No sé, porque... Está bien... Pero... Podría ser algo mejor... No sé si me explico... Está como más pensado... Para juego de pantalla... Y para VR... Pues que se han quedado un poquito... Que les falta... Para mi gusto... Algo... Aunque es un juego que en pantalla... Es igual de disfrutable que en VR, eh... Ya os digo que yo... Lo primero que hice fue jugar en pantalla... Y... La verdad es que he llegado bastante lejos... En VR... Pues... Estoy jugando ahora... No... Realmente no le he probado mucho en VR... Bueno... Me voy por aquí... Abrimos... Y... Turut, turut... Vale... Y... Comenzar... ¿Veis? A veces... Como que falla un poco esto... A veces... No... Es comenzar... ¿Veis? No quiere ir... Tienen que pulir un poquito esto... Para dejarlo... Fino... Bien... Entre medias... Entre medias... En esta zona de aquí... Eh... Que es dijéramos... Donde se... El centro de la aventura... Hay cosas por hacer, eh... Cosas por hacer... Cosas por leer... Pero yo... Como no quiero hacer spoiler de la aventura... Voy a saco... Vale... Llegamos otra vez a... Curie... Curie... Vale... A seguir un poquito... Muy bien... Es... Comenzar... Ya os digo que... Es un juego que no es para todos los gustos... Es para todos los públicos... Tiene que gustar el estilo... Si no... Es que vais a acabar... Estad frustrados... Y os va a aburrir... Os tiene que gustar... Venga... Continuamos la aventura... En caminar... Muy bien... Aquí... Tenemos que... Levantar... Y aquí... Lo mismo... Lo mismo... Levantar... Aquí tenemos... Otra escalera... ¡Ey! Sube, sube... Sube... Y... Ahora con esto... Tenemos que... No... Hacia... Aquí... Avanzar... Ahora tenemos un momento... Que... Levantar... Para que pase por ahí encima... Vale... Avanzar... Un poquito más... Oh... No pasa... Bueno... No he cargado el puente... ¡Ve! Vale... Aquí... Choca con eso... Tenemos que... A ver... Levantar... Ahora avanzamos... Un poquito más... Vale... ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡A proceder! ¿Me has dejado aquí? Vamos a verlo con esto... Avanzamos... Aquí ya ha chocado otra vez la piedra... Ahí... Vamos a ver... Un momento... Tenemos que... Eh... De atrás... Pero espera... A ver... Esto... Tenemos que ponerlo... Bajar... Tenemos una vista muy... Muy buena... Pero bueno... Aquí... Avanzar... ¡Ey! 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 ¡Para! ¡Para! Ya vendríamos por aquí... Y bueno... Yo creo que... Va a ser un vídeo corto... No quiero tampoco... Spoilear... Porque es que esto... Todo lo que veíamos aquí... Son puzzles... Y... No quiero... Ya os digo... Esto... Al que le gustan estos juegos... Le mola pasárselo... Por el mismo... Y bueno... Lo que interesa es que... Gráficamente el juego se ve bien... Las mecánicas VR... Pues... Se le podría... No sé... Dar un repasillo... Para que se sintieran como más... Más guay... El rendimiento... Bueno... El rendimiento... No es que vaya mal... Pero... No sé... Podría ir un poco mejor... Yo estoy jugando con el DLS... Y a veces... Los subtítulos... Como están muy pequeños... Y lleva el DLS... Como que... Cuesta un poco verlos... Tengo que hacerle... No sé... Un repasillo... Para que esto fuera... Guay, guay, guay... Del Paraguay... Mira... Guay... Que seguiríamos... Bueno... Esto lo voy a dejar aquí... Pero no quiero enseñar... Nada más... Y no hacer spoiler... Así que... Aquí tampoco... Fijaos que no puedo abrirlo... Ah... Ya veréis como es... Así que bueno... Ya hemos visto... Este nuevo juego... De... Los desarrolladores... Del Mist... Del Riven... Entre otros... Y... Que... Es que es lo que... Es un juego de aventura gráfica... ¿Os tiene que gustar? O si no... No os va a gustar... Esto está... Clarísimo... A mí realmente... Bueno... Yo como lo he jugado en pantalla... A mí ya en pantalla me ha gustado... Y en VR... Pues bueno... Es un plus... Pero... Ya os digo que se puede jugar en pantalla... Perfectamente... Y en VR pues... Tampoco es que sea mucho más el juego... Sin más... Está bien... Ves mejor el escenario... Y todo eso... Pero... Ya hemos visto el firmamen... Así que nada... Si os ha gustado el vídeo... Dar... Ey... No gires... Darle a like... Suscribiros al canal... Y como siempre digo... Hasta el próximo vídeo...